Quiero ver, el rico grito de la mujer, de ese lado la mujer Solo ganas y chiquitas para bailar Y salta, y salta, y salta, y salta Es que no me entiende la gente si me ven llorando Tomando y sufriendo como un cobarde La culpa la tiene ella por jugar conmigo Nunca supo valorarme por lo de mi amor Amor, no, no me importa lo que diga la gente Con el amigo, que no me quiere, que no me ama Que me saca la vuelta con él, con ese, con el cantante todavía Llorarás, amorcito, tú sufrirás arrepentida Al desplazar nuestro amor, nunca te perdonaré a ti Llorarás, amorcito, tú sufrirás arrepentida Desplazar nuestro amor, nunca te perdonaré a ti Llorarás, sufrirás Cuando lleno, lleno, lleno en este lado mi amor Cuando me baila con tu hermana Ahí, ahí llorarás A ver, a ver, a ver Una vueltas y vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta La vuelta, vuelta, vuela, vuelta Una vueltas y una ser pantanos Ustedes no me entienden a la gente, si me ven llorando Llamando y sufriendo, como aún hay cobarde La culpa la tiene ella, por jugar conmigo Esa mujer nunca supo enamorarme de mi amor Florarás amorcito, te sufrirás arrepentida Por desplazar nuestro amor, nunca te perdonaré a ti Llorarás amorcito, te sufrirás arrepentida Por desplazar nuestro amor, nunca te perdonaré a ti Mira, me arrepiento, me arrepiento de haberte conocido De haberme enamorado de ti, solo de ti Bailar mi amor, joya 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 para mujeres. Qué rico, rico, rico mi amor. Eh. Báinalo. Ahora sí. Con sabor. ¡La fiesta! ¡Vamos a barrer! Oye, ahora sí, que no me la vano para arriba las chicas solteras. Comunicero.